Hola, bienvenidos a la clase de repostería. Soy María Ortega y estás en el canal Lady María 51. Hoy voy a compartir con ustedes cómo hacer pan de molde. Ese rico pan que le llaman también pan especial porque viene así picado en rebanaditas y lo venden en las panaderías y en los supermercados. Pues hoy voy a compartir ese rico pan de molde y sobre todo sin salir de tu casa y pon pocos ingredientes. Con ingredientes que generalmente tienes en tu casa. Antes debes decirles, recordarles que también hay clases, hay más clases de repostería aquí en el canal. Ahora, vamos a los ingredientes. Los ingredientes, yo los voy a decir aquí en tazas, en el video van a aparecer también las medidas en gramos. Los ingredientes para preparar el pan de molde son los siguientes. Tres tazas y media de harina de pan. También si no tuvieras harina de pan, puedes hacerlo con harina de todo uso. La harina de pan, pues como lo dice su nombre, pues para preparar pan en la que usan en las panaderías. Yo prefiero utilizar la harina de pan. También necesitas 8 onzas de leche. Si no tuvieras leche, también puedes utilizar agua. Yo prefiero utilizar leche porque así el pan queda más esponjoso. Una cucharadita de sal. Una cucharada de azúcar. Una onza de mantequilla derretida. Y el otro ingrediente que necesitas es un sobre de levadura instantánea, así como este. Es muy importante. Esos son todos los ingredientes que necesitas para preparar el pan de molde. Y recuerden que todas estas medidas, las tazas, vamos a utilizar las tazas de medir, muy importante. Y las cucharitas de medir, ¿verdad? Para todas estas medidas, porque las cucharas y las tazas de medir son las que dan la medida exacta. Esos son todos los ingredientes para preparar el delicioso pan de molde. Bien. Ahora vamos al procedimiento. Necesitamos un envase grande, así como este, para preparar la masa. El envase tiene que estar limpio y seco para preparar la masa. Vamos a echar primero la harina. Echamos la harina de pan. Echamos la harina de pan. Y ahora vamos a echar la sal. La vamos a esparcir así alrededor de la harina. Echamos el azúcar también nuevamente. La vamos a esparcir. Y le vamos a echar el sobrecito de levadura instantánea. Vamos a ver, la estamos aquí esparciendo. Como pueden ver, esparciéndola por todo. ¿Ves? Estos son los ingredientes secos. ¿Ves? Y con una cuchara, así como esta, vamos a mezclarlos ahora aquí a manos. Hasta que se mezclen bien. Recuerden que es muy importante que estamos utilizando la levadura instantánea. Porque hay diferentes tipos de levadura. Las que estamos utilizando en la levadura instantánea. Vamos a mezclar hasta que se mezclen bien. Estos son los ingredientes secos. Bueno, ya mezclamos los ingredientes secos. Ahora vamos a echar los ingredientes líquidos, que es la leche y la mantequilla. Echamos la leche, vamos a esparcirla. Recuerda que si no tienes leche también puedes utilizar agua. Y entonces echamos la mantequilla. Y la vamos a esparcir también. Aquí. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos nuevamente a mezclar con la cuchara primero. Con la cucharita primero vamos a mezclarla. Primero hasta que se mezclen bien. Para luego utilizar nuestras manos. Esta es la primera parte. Hasta que se mezclen todos estos ingredientes. Voy a aguantar aquí el base de recipiente en una mano. Y con la otra vamos a empezar a mezclar los ingredientes. Ve, como les dije, con una mano. Vamos aquí a mezclarlos bien. Así que recuerden que el secreto de un buen pan, pues, es el amasado y después el horneado. Cuando uno lo hornee, seguimos trabajando la masa. El trabajar la masa, pues, toma su tiempo, ¿eh? Como les dije, primero empecé con una mano, ahora estoy con otras dos manos. Esto toma su tiempo en lo que se unen bien todos los ingredientes. ¿Ves? Ahora vamos a trabajar aquí sobre la mesa. Estamos aquí, ¿ves? Vamos a trabajar aquí sobre la mesa, miren. Como va quedando este amasado. ¿Ven? ¿Ven? Así, que se vea bien en la cámara. Estoy intentando que se vea, aunque ustedes puedan observar bien en la cámara. ¿Ven? Están viendo cómo sigo mezclando, ¿eh? Toma su tiempo, porque la realidad es que esto toma su tiempo. Pero, ¿qué rico es cuando ustedes preparan un rico pan de molde en su casa, ustedes, por ustedes mismos? Bueno, ya amasamos la masa y la pusimos aquí en forma de bolita, como pueden observar. Ahora lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a aplanar la masa, primero con las manos y luego, o con un rodillo, o con un palito de madera, así como este. ¿Ven? Que este palito de madera es de galletas. También la podemos aplanar, ¿ven? Lo que ustedes prefieran o lo que ustedes tengan, ¿ven? Entonces, para luego que la aplanemos con la mano y luego con el rodillo o el palito de madera, lo van a colocar, que le demos la forma, lo van a colocar en el molde para pan. ¿Ven? Así como este, mírenlo. ¿Ven? Este molde para pan ya yo lo engracé. ¿Qué le coloqué? Le coloqué spray desmoldante. Le coloqué solamente un poquito de spray desmoldante, lo esparcí con la mano, ¿ven? Y entonces, este, luego me limpié las manos, ¿verdad? Para poder trabajar la masa y las manos secas. Y entonces el spray desmoldante que utilicé es este. ¿Ves? Que dice baking. Se me cuelga que solamente un poquito. Algo muy importante que quiero decir antes de seguir trabajando la masa, es que solamente utilizamos la cantidad de harina que le dije al principio. No utilizamos más harina ni para trabajar en la mesa ni para echarnos en las manos, solamente la harina que le dije al principio. Ahora vamos a aplanar la masa. Vamos a aplanar la masa. Para luego, primero con las manos, luego con el palito de madera o rodillo. Para luego darle la forma para colocarla en el molde. Bueno, pues ya aplanamos la masa. Miren, la cuestión es que no tienen que amasarla o aplanarla mucho, que no quede muy finita. Solamente, pues, aplanarla suavemente, ¿ves? Hasta que quede más o menos así como ustedes están viendo, ¿ves? Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a enrollarla. Vamos a enrollar hasta formar como un cilindro, ¿ven? Miren, ¿ven? Como queda un cilindro. Y aquí le vamos a dar la forma, ¿ven? Entonces estas partecitas aquí de la esquina, pues vamos como a meterlas así adentro, ¿ven? Como a meterlas así adentro, darle la forma. Porque esto es lo que vamos a colocar en el molde para hacer el pan de molde. ¿Ven? Como ustedes pueden ver. Miren, le damos aquí la forma para colocarlo en el molde. Bueno, ya coloqué la masa en el molde. Miren cómo quedó. Es muy importante que ustedes cuando vayan a colocar la masa en el molde, si quedara un poco la masa un poquito más larga, pues ustedes lo que van a hacer es que le van a dar la formita hasta que quepen dentro del molde. ¿Ves? Es lo que van a hacer. Miren cómo quedó. Y entonces que ustedes van a colocar la masa en el mismo centro del molde, ¿ven? En el mismo espacio de lado a lado, ¿ves? Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a dejar que esta masa crezca. La vamos a dejar que crezca por dos horas hasta que doble su tamaño. Vamos a colocarle un pañito, ¿ves? Así, vamos a taparlo. Y vamos a esperar que crezca, que doble su tamaño por dos horas. Bueno, vamos a ver. Ya pasaron las dos horas. Vamos a ver cómo creció la masa. Vamos a ver. Miren cómo creció la masa. Ya la masa dobló su tamaño, como pueden observar. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pintar la masa. ¿Y qué es eso? Vamos a pintarla con leche. Aquí yo tengo un poquito de leche. Y la vamos a pintar con estas brochas, que estas brochas son brochas que se... Las venden en tiendas de repostería. Y entonces vamos a, ¿verdad? Con leche, vamos a mojar nuestra brocha. Y vamos a pintar suavemente, ¿ves? Suavemente el pan. ¿Ven? Que esto es para darle un colorcito cuando el pan se hornee. ¿Ven? Un colorcito. ¿Ven? Vamos aquí. ¿Ven? Están viendo. Como ven, como vamos mojando, vamos pintando el pan. Y es suavemente, ¿ves? Suavemente. Hasta que cubrimos la parte de arriba del pan. ¿Ven? Como pueden observar. ¿Ven? Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar este molde en el horno precalentado a 350 grados en bake. Aproximadamente de 25 a 30 minutos. Todo depende de su horno. Porque no todos los hornos calientan de la misma forma. Así que vamos a colocarlo en bake a 350 grados de 25 a 30 minutos. Bueno, ya pasaron 27 minutos y ya nuestro rico pan de molde ya está listo. Como les dije, puede tomar de 25 a 30 minutos. Pues en mi horno tomo 27 minutos. Vamos a ver cómo quedó. Vamos a ver. Vamos aquí sacando el pan. Huele rico. Miren cómo quedó nuestro pan de molde. Miren qué rico. Miren qué lindo. Ahora lo que vamos a hacer es que este rico pan de molde, vamos a esperar que se enfríe para luego picarlo en rebanada. Y aquí está nuestro rico pan de molde. Miren cómo quedó. Aquí ya lo piqué en rebanadita. A ver, las rebanadas de pan. Miren. Huele delicioso. Miren cómo quedó las rebanadas de pan. Miren. Miren la textura. Así que ahora todos a preparar este rico pan de molde en su casa. A compartir este video con otras personas, amigos y familiares para que también puedan prepararlo. Y entonces pues nos vemos en la próxima clase.